Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Confío que muy bien. Bueno, el título de este video es Marcos Lafarga. Es el nombre del terapeuta del cual platicé en el video pasado. Sin embargo, reitero, esto no es una publicación pasada, es solamente gratitud, porque él hizo lo que muchos, muchos doctores, medicinas y todo no se pudo. Para darles un poco de contexto, en el 2000, cuando yo tenía 30 años, en la semana de la firma de contrato, el contrato más importante para la empresa, la cual yo estuve, participé mucho, me lesioné la espalda tan cabrón que me quedé una semana atado a mi cama. No me podía mover, era impresionante. Me dolía la espalda baja, como a pocas maneras. Y eso fue resultante mucho de haber dejado de hacer ejercicio. No ganar unos kilitos, ganar muchos kilos, la verdad. Comer mucho, beber mucho, cero ejercicio, lo que antes hacían muy bien y con mucha frecuencia. Sin embargo, pues no se pudo así. Entonces, desde el 2000, tuve muchísimos problemas de la espalda, doctores, inyecciones, medicinas. Nada me hacía este efecto. Otro periodistas me daban hacer ejercicios, ninguno funcionaba. Me voy hasta el 2020, en plena pandemia, en mayo del 2020. Estoy en mi departamento, me quiero agachar por un mantel para cenar y en ese momento me da un tirón. En la espalda baja y ahí es cuando valí. Otra vez tuve lo mismo que en el 2000 y en repetidas ocasiones posterior al 2000. Y eso lo que ocasionó fue que apenas llegué a mi cama. Pero imagínense, en plena pandemia. No es como que alguien viniera aquí y te diera o te llevara al doctor o algo. Entonces, en esa semana, como pude, encontré unos doctores que dan servicio con todas las medidas de precaución e higiene y me lanzó para allá. Y este doctor, un etupedista, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a hacer una radiografía de la espalda. Pues en cuanto a un laboratorio, igual, mis medidas y todo, me hacen hacer radiografía, hacen la... no es diagnóstico, bueno, determinan lo que... el número de grados de mi espalda. Y me voy con este doctor y me dice, pues tienes escoliosis. Y la escoliosis es una desviación de la espalda. Entonces, imagínense, si la espalda es así, la escoliosis lo que hace es que hace aquí y da como esta vuelta. Cuando es leve, como es lo que yo tenía, porque hay otros que lo tienen así. Y entonces, eso imposibilita caminar, correr y hacer muchas cosas. Pues la tenía una escoliosis de 14 grados, escoliosis leve. Y el doctor me ha dado una serie de recomendaciones y me dice, pues no puedes tardar más de 5 kilos, no puedes hacer esto y pues yo lo sigo. Sin embargo, en mayo... ¿qué fue? No, en marzo del 2023, el año pasado, saliendo de la regadera, me da un chiflón en la espalda y me posibilita otra vez, una semana, me tuvieron que inyectar vitamina B para que yo pudiera ir al baño a hacer pipí. Pero bueno, es impresionante. Entonces, así, luego voy por el seguro, voy con un terapeuta, me hace una serie de ejercicios, me dice, vete con estos ejercicios a casa, pero no me sentía bien. Y resultante de eso, pues sería con los mismos problemas. Hasta que en diciembre del 2023, conozco a Marcos y él en su terapia, me da una serie de ejercicios, estiramientos. ¿Y saben lo que ha ocasionado esos estiramientos? Nunca en mi vida había caminado tan derecho, este, gracias a esos estiramientos. No nada más, obviamente, es caminar derecho, porque yo siempre caminaba encorvado, medir un 88, pues como, y pues no ayuda mucho, ¿no? Y entonces, pues eso me permitió caminar derecho. Nunca he caminado tan derecho en mi vida, como desde que empecé a hacer estos estiramientos. Y también, de igual manera, la espalda baja es inexistente. O sea, antes me costaba trabajo agacharme, o sea, como que sonaba un poquito la espalda. Hoy, sin problemas. Y estos estiramientos, y no es de una sola vez, los hago dos o tres veces a la semana. Y eso me ha ayudado cañón, no saben de qué manera. Es realmente impresionante. Estoy súper agradecido con Marcos, es un chingón, carajo. Y luego de eso, obviamente, fui un par de veces con él, y luego fui, pues la cuestión de la rodilla, que no podía correr. Y él me dio, de igual manera, una serie de ejercicios, y me dijo, ¿sabes qué con esto? ¿Y saben qué? Acabo de regresar de correr. Correr, maravilloso. Hace mucho que no corría. Y entonces, bueno, en otro video voy a especificar cuál era mi dolor, y lo que hizo. Sin embargo, les súper recomiendo, Marcos. Es un chingón. Les voy a poner su WhatsApp. Él no contesta llamadas. Sin embargo, sí atiende por WhatsApp. Si ustedes viven en Ciudad de México o de Metropolitana, pueden ir directamente con él, se ponen de acuerdo. Y si viven en otro país, en otra ciudad de México o en otro país, yo digo que no hay ningún tema, porque me platicó que durante la pandemia podía o daba tratamiento en línea. Pero bueno, señores, este es un video de reconocimiento para Marcos. Él hizo lo que, la verdad, nadie más pudo haber hecho. Yo estoy súper agradecido con él. Hoy tengo 54 años. Hoy puedo correr perfectamente. Hoy camino derecho como nunca. Me siento súper fortalecido. Más importante aún, no tengo el tema de la espalda baja. Por cierto, en septiembre me voy a hacer mi check-up anual y ahí voy a ver cómo va mi estoliosis. Pero un gran abrazo. Bye, bye.